Bueno, pues estamos con Jaime, una de las figuras de este equipo de Diator World Alliance. Primero que nada, enhorabuena, una final muy difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el torneo? Bueno, pues el torneo, la verdad es que primero, lo primero de todo, agradecer y felicitar por la organización. Yo creo que este es uno de los torneos referentes en España. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere venir aquí y disfrutar. Y un año más yo creo que lo hemos hecho y yo creo que la imagen del torneo cada vez es mejor. Y con lo que respecta al equipo de Diator World Alliance, la verdad es que es un auténtico placer poder participar en él. Yo creo que en este torneo hemos ido poco a poco. Siempre que nos juntamos es con poco tiempo y no forzosamente nos conocemos todos los jugadores, pero yo creo que hemos ido en este torneo de menos a más e involucrando a todo el mundo en el equipo, dando confianza y yo creo que eso se ha reflejado en esta pedazo de final contra un muy buen equipo subafricano, muy duro. Y yo creo que hemos disfrutado todos, ¿no? Yo creo que a partir de ahora nos tenéis que decir vosotros el feedback y que nos digáis qué es lo que os ha parecido este pedazo de final. Yo la he disfrutado muchísimo y yo sé que no he podido participar en este torneo como jugador, pero la verdad es que muy orgulloso, muy orgulloso de mis compañeros. Me voy con un recuerdo espectacular. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Dios como espectador. Me ha encantado la final, ha sido dura pero apasionante. O sea, enhorabuena y a ver si nos vemos el año que viene. Sí, seguro. Año tras año. Adiós.